Estos son los 12 datos interesantes de Bélice. Empecemos. Bélice es un país soberano, ubicado en el extremo noreste de Centroamérica. El país tiene una combinación entre los países de Latinoamérica y caribeños. Se refleja en sus costumbres y su gente. Es un destino genial para los viajeros que quieren sentir que aún quedan rincones en el mundo por descubrir. Bien, partiendo de la anterior, presentamos 12 datos interesantes de Bélice que a lo mejor no conocías. Número 1. Bélice es un paraíso para los buceadores. Tiene la segunda barrera de coral más grande del mundo. Puedes bucear y nadar con tiburones, nodrizas y mantarrayas. Número 2. Hay alrededor de 900 ruinas mayas. Se construyeron numerosas ciudades en toda la ciudad, en las cuales hoy en día quedan ruinas. Las más impresionantes fueron Altún, Acaracol y Sunantunish. Número 3. Bélice. Tiene más de 400 islas. Se le llaman callos y algunas están localizadas a unos 20 minutos de tierra firme. Los callos más visitados son Cayo de Ambergrés y el Cayo de Kalker. Número 4. El 60% del territorio de Bélice está cubierto por bosque. Está cubierto completamente de vegetación, para que puedas disfrutar de aventuras y poder ver cada una de las ruinas mayas y las cuevas. Número 5. Se celebra la Semana Santa con numerosas fiestas. Pero existe una creencia tradicional que si te bañas en el mar o en algún río, ese viernes santo, te podrás convertir en un delfín o en una sirena. Número 6. Es el único país de Centroamérica donde el inglés es el idioma oficial. Aunque es el idioma principal, poco más de la mitad lo hablan, porque otra parte hablas español o un créole. Número 7. La fauna silvestre y eldémica del país tiene como máximo representante al mono aullador o al babuíneo. Se consideran como uno de los animales más ruidosos del mundo. Número 8. Leonardo DiCaprio es dueño de uno de los callos beliseños. Compró el callo de Black Door por 2 millones de dólares aproximadamente. Número 9. La gastronomía de Bélice es rica en sabores, textura y combinación de ingredientes que hacen único la cocina del país. Entre las comidas típicas de Bélice podemos citar la sopa de pollo, las panades, el arroz con frijoles, el chimole, el bundinga y el fry jack. Número 10. Existen las franquicias locales, pero no las extranjeras. Por ejemplo, como la comida rápida. Es de los pocos países que no tiene ninguna que sea norteamericana. Por ejemplo, no existe de McDonald's, Kentucky Fried Chicken o Burger King. Número 11. Media docena de los grandes felinos, incluyendo los jaguares, los pumas, los indígenas de Bélice y América Central, es el único país del mundo que tiene un santuario natural dedicado a la preservación de estos magníficos animales. Un área protegida, como llamaría como el Santuario de Vida Silvestre, Cocón. Y la reserva de los jaguares. Número 12. Para hacer cumplir los límites de velocidad dentro de las ciudades y estar cerca de las escuelas, ellos utilizan reductores de velocidad y no semáforos. Hasta aquí el video de hoy. Dejen sus comentarios sobre este hermoso país y suscríbanse si desean seguir disfrutando de esta serie de datos interesantes de los países.